Dos derrotas consecutivas jugando de visita, contra la Liga Deportiva La Juelense y contra Santos. Ahora, al Municipal Pérez Celeón le corresponde jugar en casa, en el reducto generaleño. Este compromiso está pactado para este jueves 21 de enero a partir de las 8 de la noche, recibiendo a su similar del Club Export Cartaginés. Y es que los guerreros del sur no han tenido un buen comienzo, pues, como se los indicaba, tienen dos derrotas y, aparte de eso, se mantiene en el último lugar de la tabla general de posiciones. Según ha dado a conocer la Unafut, con cero puntos de los 12 equipos que participan en el torneo de clausura 2021, los guerreros del sur son quienes se mantienen en esta última posición. Así que buscarán retomar las fuerzas de defender casa y lograr tres valiosos puntos para ascender en la tabla de posiciones y buscar también la ansiada clasificación, como han hecho saber los jugadores y el cuerpo técnico.